que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima le da luz a la próxima batalla y en este caso donde estará en juego el título latino plata cmb y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 60 kilos exacto 6-0 con un récord de 12 peleas 13 ganadas una pérdida 7 de ellas ganadas por knockout del barrio santa mónica de guayaquil y radicado en quito república de ecuador brian el negro mercado y en el rincón rojo quien ayer dio 61 kilos 100 6-1 100 con un récord de 14 peleas 13 ganadas una pérdida 7 de ellas ganadas por knockout representa su barrio del predio lausim de mendoza capital de dicha provincia actual campeón latino de la federación internacional de boxeo y latino cmb el cual expone hoy por primera vez juan titán carrasco primer round nuestras condolencias de la familia chacón falleció el papá por eso un abrazo grande para todos señores sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza respeten mis órdenes de inmediato cumplan con el reglamento se saludan y a sus rincones el flaco martínez todo listo todo preparado a sacar celulares para participar con el código qr de la tarjeta de la gente ahí está el negro de ecuador del otro lado el titán de argentina perdió en frente a jesús bravo primer round de perú a boxear bueno sur del ecuatoriano un buen cross le dicen el negro brian mercado enfrente el titán juan javier carrasco pantalón blanco un buen boleado un buen boleado el cuyano bien mete izquierda en punta buen combate con gran experiencia en aiva el boxeador argentino 13-1 con 0 7 definiciones antes del límite de récord fab para carrasco vamos a ver que tiene el zurdo de ecuador ante el muy buen boxeador mendocino llega con 10-1-1 5 definiciones antes del límite la derrota la derrota que marcábamos en la pelea más seria perdió parejo zurdo en punta de carrasco parejo ese peruano que nombrábamos es el próximo rival de josé sansón rosa próximo viernes acá en san lorenzo derecha a fondo de carrasco otra derecha arriba pareció sentirle el ecuatoriano que salió dibujando un disimulo zurdo el cuerpo de brian mercado otra zurdo de mercado tratando de frenar a carrasco que tiene apetito que todavía no ha encontrado tiempo y distancia pero que está claro que va a buscar la pelea antes del límite rincones en silencio por ahora buena guardia de anticipo medio metió mercado otra izquierda de anticipo buen round se cierra y va a buscar que rascó ninguno quiere amarrar golpes con las palancas larga sin demasiado proceso la izquierda del cuerpo marcado ahí está sin mano de apertura lo domina el cuerpo metió la derecha al titán otra derecha al cuerpo del titán quema zona blanda va carrasco se está viendo un buen combate 27 para el cierre saca el celulares sintió la mano zurda arriba en cross recién el ecuatoriano otra derecha al cuerpo segundo round después de dos cruzados de mano derecha perfectos conectados lo envió el tapiz a mercado y allí sacó la diferencia de dos puntos en la primera vuelta Martín Perazo por Tays Sports a boxear vuelta 2 el ligero regional en juego carrasco argentino pantalón blanco con Chacón en el rincón que los felicitó por la vuelta 1 Brian mercado con John Molina en el rincón buen combate boxeador ecuatoriano de Quito estamos en San Lorenzo en la asociación vecinal barrio Díaz Vélez muy bueno que pasa de cero cuando lo decide pero es prolijo parejo ahí va con prolijidad mete el 1-2 ya sabe carrasco que siente la mano el de Ecuador busca zona blanda bien organizado a la hora de atacar buena mano el 1-12 afirma por dentro Juan va a buscar Juan quiere prender Mecha quiere prender la bomba excelente en boxeo de primera genial noche de doble nada izquierda abierta de mercado domina el combate derecha cruzada de carrasco otra derecha cruzada de carrasco busca el clinch mercado claro que perdió una y fue por knockout muy bien y abre la boca buscando aire excelente el último minuto será de presión para el argentino eso parece zona blanda busca carrasco izquierda en groz buena guardia llegó plena la mano al hígado lo abraza a Brian miró el rincón carrasco zurda linda desde Ecuador alto excelente la mejor mano del visitante izquierda 1-2-3 golpes de carrasco sale tirando con la izquierda abierta el de Ecuador el negro marcado lo domina la domina tira muy poco mercado a ver si carrasco rompe el mercado está viendo un buen copal un buen round tira poco es verdad lo que dice la ragaza administra lo poco que tiene alto muy bien busca el clinch lo baja escapa el fuego box se cierra la vuelta 2 ato a los rincones tercer round carrasco organizado a la hora de atacar sin desbocarse bueno comienza la tercera vuelta a boxear capítulo 3 carrasco marcado argentina de blanco ecuador de negro buen boleado vuelta 3 de 10 ya anduvo por la lona el ecuatoriano la vuelta buen combate mostró carrasco que cuando se afirma en los envíos hace daño desrebato mete el ecuatoriano a la izquierda busca el clinch enseguida próximo sábado estaremos con Alberto Palmetta y Ellis en San Antonio Texas muy bueno marca con el jab la distancia del ecuador parejo zurda abierta del ecuador otra izquierda arriba busca ese golpe solamente hablo de Brian Mercado esa izquierda que llega carece de potencia pero llega Chacón le pedía que no retroceda carrasco que trate de eludirla hacia los costados genial ojo el codo ojo el codo dice Martínez es hora que aparezca Juan otra vez mitad de round por delante claro muy bien lo está confundiendo el de ecuador a carrasco excelente le está costando apretarlo a Mercado la izquierda en punta pelea suelta el de ecuador bajando las manos está recobrando confianza el boxeador de Kiko buena guardia y carrasco avanza pero ataca menos respecto a los asaltos anteriores no quiere quedar expuesto excelente ahí cruzó derecha carrasco le cuesta encerrarlo con toda esa encerrona que ya supo hacer la primera vuelta box 45 para el cierre del capítulo 3 doble izquierda de carrasco buscó zona blanda se frenó el ecuatoriano parece el momento se frenó el ecuatoriano que abre la boca aparece presento una mano abajo sin embargo carrasco no va otra izquierda abajo de carrasco la izquierda arriba ahora le dolió el ecuatoriano le dolió el de ecuador le dolió el gancho de carrasco le dolió más pero de mano derecha en tiempo y forma llega juan llega juan está como rengo el de ecuador está buscando aire el de ecuador elegante para salir en la mala pero le dolió la mano abajo último 10 monigotea camina y sale de una encrucijada brava cuarto round chau comenzó para mercado bueno bueno arranca la vuelta 4 un buen cross esa es la tarjeta de boxeo de primera un buen aspecto cuatro puntos para carrasco cuidado los pies un buen boleado esta es la tarjeta esta es la tarjeta de la gente similar para el argentino el argentino que viste pantalón blanco cinturón rojo botas negras cuyano que mete la derecha va a la lona el de ecuador va a la lona el de ecuador pareció pisarlo también el envío pero fue a la lona y él cuenta 7 dice que no el de ecuador muy bueno quedan 2 minutos 20 para que termine la obra carrasco puede suceder que lo haya pisado el golpe también existió zurdo contra diestro va carrasco parejo le está costando el de ecuador izquierda a fondo derecha a fondo parejo boxeo carrasco el pie de carrasco pisando la derecha de boxeador de ecuador mercado la pierna pivot de cada uno están enfrentadas excelente es normal que suceda mete la zurda mercado va juan va juan el ligero regional del consejo está en juego domina el combate derecha arriba de juan la disimuló el de ecuador pero le llegó plena izquierda y derecha otra vez empieza a llegar con facilidad juan carrasco queda un minuto veinte para el término de la vuelta la pelea cobra emoción cuando explota carrasco cuando quiere zurda buena guardia llavea abraza el boxeador de ecuador bueno está está apuntando calibrando la derecha carrasco está abriendo la boca al de ecuador gancho izquierda síntomas de cansancio para el boxeador que viene desde quito derecha derecha sur derriba de carrasco de carrasco de carrasco de carrasco mete a la izquierda para salir de ecuador lo tiene juan lo tiene excelente quinto round tres golpes le pide chacón a carrasco hay preocupación en el rincón me parece que no sigue no sale estuvo escupiendo sangre estuvo escupiendo sangre en el rincón no sale se va a acabar acá dos tres cuatro bueno bueno cinco seis siete ocho nueve diez se quedó en el banquito el de ecuador victoria de juan fue tuya juan noté preocupación en el rincón había escupido sangre el ecuatoriano buscó un guiño del entrenador juan lo hizo lo demolió en cuatro rounds al hígado fue letal carrasco para que no respondiera el ecuatoriano y decidir no combatir ya en este quinto asalto knockout efectivo para juan javier carrasco el abrazo con pablo chacón la felicidad del mendocino que suma una nueva victoria catorce en su campaña como boxeador rentado ocho antes del límite sólido en sus últimas presentaciones venía de ganar knockout técnico 7 frente a martín ariel ruiz en santa fe esta temporada en marzo y ahora despachó a brian mercado en cinco vueltas con un boxeo cauto muy bien muy bien nos preparamos para el fallo de la pelea en este día del locutor muchas gracias saludo grande para todos los amigos y los colegas también trabajando en este día que es lo mejor que uno puede hacer muchas gracias igualmente preparamos para el fallo oficial de la pelea está preparado aquí el señor Roberto Benítez supervisor el secretario general de trabajadores municipales de San Lorenzo Degardo Quiroga el secretario de deportes Roque Caballero fallo de la pelea ganador por knockout en el quinto asalto y de esta manera sigue siendo el campeón latino CMB del barrio predio Leucín Mendoza Argentina Juan Titán Carrasco Juan es un titán ganó una más lo demolió al ecuatoriano con una demostración de buen boxeo aplomado y justo y serio y serio